Mesa Política Centro Maya Quintana Roo 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 Y entonces, la parte sur tenía algunos medios, como el diario de Quintana Roo, las revistas locales, bueno, me recuerdo justo medio que tuvo su gran importancia, mi amiga Andrea Rodríguez, y de alguna forma los quintanarroenses del centro sur tenían que migrar a Cancún cuando querían darle importancia a algún tema. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, la oportunidad a la circunstancia política de centro sur para poder no necesitar ningún actor político, ninguna asociación, ningún sector social tener que trasladarse a Cancún para poder difundir cosas tan importantes como las que estamos empezando ya. Y es que, fíjate, Jonathan, aquí nos sucedía algo muy curioso, ¿no? Y quizás hasta la presente fecha, auspiciado o auspiciado la labor periodística por un gobierno en turno, pues lógicamente restringía en mucho la información y muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de salir a veces a otros lugares, ¿no? Hoy por hoy, este programa, pues, está abierto a que tú puedas venir y vertir la opinión que tienes. Y es al inicio. Sí, y sobre todo la esencia del quintanarroísmo está acá, porque de alguna manera el norte es muy cosmopolítico, o sea, llega gente no solo de todas las partes del país, sino hasta del extranjero. Sí, sin duda. Y quizás no le dan importancia a los temas que nosotros consideramos muy importantes y que de verdad son muy importantes. Así es, pero la identidad de Quintana Roo está en el centro sur del estado, ¿no? Claro. Sin quitarle la importancia que tiene, sobre todo la importancia económica del norte, antes de luego, es así un gran reto, sí. Un bote de desarrollo. Lo mismo para la solidaridad de esa mujer es Cozumela. Así es, pero entonces sí hay que definir en un momento dado que la importancia de esta zona no había tenido una proyección y una atención adecuada de parte del contexto que significa la promoción y todo lo demás. El tema de hoy que acordamos hablar es el que sucedió precisamente el pasado miércoles 12 de abril. En el área de Chumpón. En Chumpón y posteriormente se fue a José María Moreles. Pero bueno, el evento más importante o más grande, mejor dicho, fue en Chumpón, ¿no? Ambos fueron importantes. Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, está empezando a hacer un cumplimiento a sus compromisos, ya no solo de campaña, sino compromisos que hace o que hizo al inicio de su administración. Uno de ellos era precisamente el poder dotar de servicios de salud a las comunidades. Un proyecto que parecía muy lejano, lleva apenas seis meses, va a cumplir siete meses el próximo 25 de abril. En la administración. En la administración como gobernadora de Quintana Roo. Y María Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien se sabe que va muy de la mano con la gobernadora, pues obviamente también iba ahí empujando este tipo de acciones que se hicieron realidad, ¿no? En Chumpón, perdón, el 12 de abril en Chumpón, hubo un evento muy grande y se pudo percibir un equipamiento de unidades que van a circular, se supone. Y esperemos que sea cierto, vaya, porque eso tiene que ser tangible, o sea, que no quede en un evento como antaño hemos visto, ¿no? Ojalá y sea realmente tangible, ojalá y los funcionarios públicos, los médicos y todos los operadores de este proyecto le cumplan a la gobernadora, porque hemos visto muchas veces que el gobernador o la gobernadora en este caso tiene una muy buena intención, hace la gestión, le inyectan al proyecto, y luego los funcionarios de abajo, los operadores, no cumplen. ¿Y qué pasa? Que la sociedad se inconforma con el gobernador. Incluso ahora sí que las herramientas que se les proporcionan no las cuidan y se deterioran, etcétera, etcétera. Yo creo que debe de haber un compromiso absolutamente de todos, ¿no? De todos los funcionarios que se van a encargar de ese proyecto. Muy buen proyecto, la verdad. ¿Cuántas unidades? No recuerdo muy bien, yo no recuerdo, no tengo el dato a la mano, pero yo vi muchísimas unidades médicas que iban a circular. Sí, pues en diferentes rubros de la salud, asistencia médica dental, ultrasonidos, mastografías. Y sobre todo medicina familiar, ¿no? Medicina en general, entonces, yo considero que es un muy buen proyecto. Creo que la gobernadora Mara Lezama tiene una visión de lo que necesita Quintana Roo, ¿no? Y en especial la zona maya de Quintana Roo. Por eso yo considero que enfocaron las baterías ayer, el día 12 de abril, hacia la zona de los Chunes, a Chumpón en especial. Y bueno, ojalá de verdad que pueda consolidarse en toda la geografía del Estado. ¿Qué importancia tendría el que haya sido ahí, Conciano? Bueno, de manera, ahorita es paradójicamente el reverso de la moneda, ¿no? La zona de los Chunes le llamaban la zona más marginada del municipio. No tenían carretera, no tenían camino, vivían en una especie de tribus. Es el ejido más grande del Estado, tiene más de 106 mil hectáreas. Pero había más de 21, pues, comunidades o aldeas. Tachun Yachun, Onzante, Isabela. Yo como chico. Entonces vivían como en familias dispersas en esa. Y por lo tanto, dotarles de servicios y atención de todo tipo era muy difícil. Y su misma actitud de aislamiento que tenían también impedía que se incorporaran al proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ahorita, paradójicamente, con el aeropuerto, el tren Maya, la cercanía de Tulum y todo, esta zona se convierte en una de las más importantes, puede ser el detonante económico. Bueno, sí, porque está cerquita de Mujil y prácticamente cerca del aeropuerto. Muchos de los habitantes trabajaban en la Riviera Maya. Lo grave es que... ¿Ahí va a haber una estación del tren Maya? No, del aeropuerto. Del aeropuerto. Por eso, cerca del aeropuerto... Está en tierras de ahí, de elegido Chundascheya, nexos. Entonces, la otra estación la vamos a tener aquí en Felipe Carrillo. Sí, es el único municipio que va a tener dos estaciones por la ubicación del aeropuerto. Y entonces, el tamaño de la geografía, el número de la población, le da la importancia que tuvo, ¿no? Así es. Y ahorita, sobre todo, la... Pues, de alguna manera, Chumpú se identifica también como un centro ceremonial muy importante. Ahí tiene uno de los principales centros ceremoniales del Estado de México. Fue el último producto de resistencia de los grupos indígenas. Entonces, de alguna manera, eso a nosotros nos da gusto, ¿no? Claro. Es una zona que puede significar el cambio y puede servirnos a todo el municipio como una palanca de desarrollo. Lo grave es que pasara lo que tú dices a los estudiantes hace un momento. De que estos programas empiezan con bombo y platillo. Flashazos y todo bonito. Pero, con su misma inercia, va bajando, va bajando. Y al rato ya no se oye. Ojalá y no suceda. Ya no se hace nada. Ojalá suceda porque hay un presupuesto, tengo entendido, destinado para eso. Y ojalá y... Porque eso es lo que valga la cantinflada. Eso sucede muchas veces precisamente porque el presupuesto destinado a programas de esta índole de pronto dice, no, hay que destinarlo para otra cosa. Pero hay que hacer creer que todavía continúa este proyecto, este programa. Ha sucedido. Y eso no debería de suceder por dos razones fundamentales, según lo veo desde mi perspectiva. Uno, porque la gobernadora Mara Lezama ayer, bueno, el 12 de abril más bien, la gobernadora Mara Lezama tuvo un gran impacto en la zona maya con este evento. O sea, realmente, para los quintanarroenses y principalmente para los de Felipe Carrillo Puerto, generó una gran simpatía, una gran empatía y fue de muy buen impacto. Lo que legitima cada vez más su gobierno. Y la segunda, pues, obviamente, está cumpliendo con algo que prometió atender a las zonas marginadas, ¿no? Y uno de los rubros más importantes, más necesitados en nuestro medio, ¿no? Y no solo en la zona maya, en todo Quintana Roo, en muchas partes del país. Y, sin embargo, considero que la gobernadora Mara Lezama ha sabido aprovechar esa coyuntura, esa confianza del presidente de la República, Danes Manuel López Obrador. Y lo mismo aquí, a nivel local, ¿no? La presidenta municipal, Mara Lezama, ha sabido también... Pues es la que ha estado presionando, supongo, para... Recordándole, más bien, más que presión, recordándole a la gobernadora, porque, obviamente, los compromisos y todo, ¿no? Pero fíjate que yo sí quiero hacer una... con la mejor buena intención. Siempre hay un prietito en el arroz. Así es. Siempre hay un prietito en el arroz. Sobre todo en el contexto que se da el evento, ¿no? Ayer, este... había que hacer algunos trámites de algunos amigos que vinieron de otra parte, porque así tenían que hacer el trámite en el municipio. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Y no hubo ningún funcionario, tenían que atender... Al estilo, al viejo estilo priista, ¿no? Pero a lo mejor les dieron el día, ¿no? Pero para que fueran al evento. Se despobló las oficinas burocráticas para... O sea, ¿a qué van? De aplaudidoras, de matraqueras... Es que ese es el punto. Llevaron directores, subdirectores, jefes departamentales, supervisores... Igual vinieron a nivel estatal. Pero bueno, a nivel estatal se entiende porque era un proyecto a nivel estatal. Eso sí. Pero que vayan... Pero yo creo que no había necesidad... Toda la gama... No había necesidad que vayan todo el gabinete y todos los que están debajo de ellos. Hacer un montón... Cuando no hay suficiente comunidad, ciudadanía, que son las que van a recibir el veneno de la canción. Exactamente. Los que deben de estar ahí son las comunidades. Y con esa simpatía que tiene la gobernadora Mara Elzama con la gente. O sea, yo no creo que haya... Que necesite de aplaudidoras. Sinceramente, la logística sí. Sí necesitaba, porque hay que hacer acto de presencia. La ciudadanía tiene que hacer acto de presencia para constatar. Pero sí, pero... Si tú llenaste... Para allá iba. Si tú llenaste el evento con puros funcionarios públicos y gentes allegadas a los funcionarios públicos, entonces, pues, se queda todo lo mediático. Imagínate nada más. Tenemos, en la cercanía de Chumpón, como comunidad, en el centro ceremonial, tenemos Chumyaché, lo que se conoce como Muyil. Tenemos lo que es Chumón, Chumya, y otro chico, Francisco I. Madero, San Hipólito, el Chacil I, Chacil Norte. O sea, muchísimas comunidades. San Ramón, todo... Las comunidades del colegio de Yalchen, San Silverio. ¿Para qué llevar a todo el ayuntamiento? No hay ninguna necesidad, sinceramente. Y eso yo estoy seguro que no es... Yo estoy seguro que no es cosa de la presidenta municipal. Es cosa de sus operadores. Ellos son los que, en lugar de ir a las comunidades y recoger a la gente, porque hay que darles el servicio de transporte... ¿Falta de confianza, a lo mejor? No, yo creo que... Falta de confianza. No, no, no. Pero es que no va a haber el... Austeridad, austeridad republicana, ¿no? Porque, repito, hay que ir a las comunidades, recoger a la gente en transporte, trasladarla a Chumpón, darles de comer, y luego regresarla a las comunidades. Es más fácil agarrar a todo el personal del ayuntamiento y llevarlo a Chumpón que ir a las comunidades, ¿no? Claro. Pero no se dan cuenta que el impacto es menor. Y a lo que digo también... Socialmente. Fíjate, nada más, cuando los habitantes de la comunidad saben que va a llegar la gobernadora, mira, no tienes necesidad de acarrearlos. De verdad, porque este evento... No, pero hay mucha gente que no tiene recursos para ir. Sí, pero ya se había hablado de este evento días, días atrás, y la gente estaba esperando, esperando, esperando para ir. Es que sí hubo gente que llegó por sí sola, ¿no? Darles facilidades, es parte de la logística, darles facilidades. No necesariamente acarrearlos, ni llenarles el evento. Yo quería recordar algo, fíjate. Es que acarrear es una cosa, y darles el apoyo de transporte es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Definitivamente. Buenos días. Yo te quería recordar... Oye, no hemos dicho dónde estamos. No, no. Y en el programa que hicimos con el ISAMA, me preguntaban qué significaba este... ¿Cómo se pronuncia? Un Cuchín Mazó. El lugar de los grillos. El lugar de los grillos. Este es una cafetería, restaurante, lonchería, ¿cómo le dicen? De todo un poco. En donde, la verdad, le agradecemos a Marán Kambalán, a su esposa, a su familia, que son los que nos hacen favor de atender y permitimos. Sí, al chino que le dio cursos de... Y si ya están las helenitas, que nos las traigan para presumírselas a la gente. Es un invento, ¿no? De aquí. Una creación. Una creación de Manuel y su esposa. De verdad que, muy sabrosa. Es una tortilla de masa, revuelta con chaya. Es como un sope grande, ¿no? Es un más o menos. O como una tlayuda. Como una tlayuda. De Oaxaca. Así. Que lleva frijol. De vuelta de... Ah, lleva con chaya. Con chaya. La masa está hecha con chaya. Y huevo estrellado encima, salsa de tomate. Dos ojitos de marihuana. Porque lleva un buen guiso. Y queso de bola. Y queso no puede faltar en el sur. De Quintana Roo. Aquí se consume mucho queso de bola. Muchísimo. Muchísimo. Incluso, pues, los guisos tradicionales con el queso de bola. El queso de bola es un queso holandés redondo. La marca más conocida es la del gallo. Pero hay diferentes marcas. Y es un queso holandés. Que dicen, además, que se hace con la retacería de queso manchego y queso gouda en Holanda. Porque está producido en Holanda. Sí, sí. Pero dicen que así se hace el queso de bola con retacería. Y sin ánimo de comercializar algo. De promocionar. De promocionar, ¿no? De el gallo. El gallo dicen que es la mejor. Es la mejor mujer que nuestro amigo Johnny Barudis tiene. ¿En Chetumal? El derecho en todo. ¿Aquí también hay Barudis? No, no, no. No, pero él tiene la concesión. Ah, sí, el de la importación. México. 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 Saluda. El corceteón. Sí, güey. Es muy bueno. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que vale la pena. ¿Cuánto beneficio le reporta este proyecto a la gente en términos de la salud? Justo a su vez. Muchísimo, muchísimo. De verdad que esto es algo que los habitantes de la zona maya, y creo que la mayoría de los habitantes del estado de Pintana Roo, hemos estado esperando. Hoy por hoy la gobernadora, a través de este proyecto itinerante, se pretende darle el beneficio de la salud a los habitantes, ¿no? Entonces, de verdad que hay que cuidar mucho eso, lo que tú decías, de que tenga la continuidad y tenga la responsabilidad de llevarse el proyecto como tal, ¿no? Es que definitivamente acercar servicios de cualquier índole a la ciudadanía siempre va a ser un factor que beneficie, ¿no? Porque lo que adolece la ciudadanía es la cercanía de esos servicios. Sin soslayar el hecho de lo que hemos comentado con la presidenta municipal. Ese hospital cuya inversión se pretende de 607 millones de pesos, ¿no? De verdad que vamos de gane. Vamos de gane. Yo creo que ambas, tanto la presidenta como la gobernadora, han sabido aprovechar esa coyuntura de... De cercanía, de confianza que tienen con el presidente Andrés Manuel, y sobre todo agradecerle al presidente Andrés Manuel que haya volteado los ojos, como lo hemos dicho, hacia el sureste y más hacia Felipe Carrillo Puerto. Son estos dos proyectos importantes, ¿no? Una de sus primeras giras que hizo Andrés Manuel en el 2019, creo que por ahí de junio, julio, fue precisamente Carrillo Puerto. Y me acuerdo muy bien porque lo tradicional, que es lo que se está repitiendo ahorita, era que los eventos se llenaban con los machuchones, como le llama a él, ¿no? Senadores, diputados, funcionarios de primer nivel. Eran los que estaban en primera fila, el presidio, y ya hasta el fondo estaba la raza. Y en esa ocasión yo me acuerdo muy bien porque se hizo antes un evento para seleccionar quienes intervendrían. Y ahí de manera abierta y con la participación de varias comunidades, inclusive de Morelos, se determinó que iba a participar una muchacha de la UINCRO, que era delegada municipal de una comunidad de allá, y Hugo Flores. Hay que decir que significa UINCRO. La UINCRO, la universidad intercultural. Y Hugo Flores es regidor del ayuntamiento. En ese tiempo no era regidor, era dirigente final en el ejido de Felipe Carrillo Puerto. Logramos que ellos sean los que representaran y intervinieran en el evento. Y lo que me llamó la atención es que cuando llegaron los senadores, como siempre, los funcionarios y todo, ellos por inercia se van a la primera fila. Inmediatamente los desalojaron y quedaron. Y la gente tampoco se animaba a entrar allá. Los FIFI es para atrás. Los FIFI es para atrás. Entonces la gente llegó y se posicionó y estuvieron ahí en primera fila. Entonces ahí te das cuenta de la comunicación que hay, de la comunión que hay entre el presidente, que además eres un líder social, y la comunidad, la ciudadanía, el pueblo. Y es lo que han perdido estas autoridades de ahora. Donde hablen de la cuarta transformación, yo siento que tanto Mara como Mari están perdiendo esa noción y ese ejemplo y esa línea que está dando el presidente. Pues hay que recordárselo. Bueno, ya estuvo el secretario de Finanzas, pero bueno, hay lógica jurídica, dijéramos nosotros. Es el que paga los pendientes. Lógica lo que sea. Pero sí hay que retomar eso. En esos eventos donde lleguen nuestras autoridades, que sea el pueblo el que esté directamente, ya no tanto funcionario, sino que sea más bien la comunidad, la ciudadanía. O sea, permitir el acercamiento de la gente con la gobernadora, con la presidenta, porque al final de cuentas yo creo que esa es la finalidad de quien va a un evento, ¿no? Claro. Tratar de saludar, tratar de hablar. A veces ya no es el afán de pedir algo. No, ni siquiera es tu autoridad. No, ni siquiera es tu autoridad. Y con eso... Los funcionarios todo el tiempo y a cada rato están viendo a... Por ahí vimos a alguien que entregó un libro también y todo. ¡Ja, ja, ja! Se coló, se coló, porque él dice, mejor pido perdón que pedir permiso, ¿no? Y se subió hasta la tarima y todo. No, pues... Su libro de mi compadre por kilos los está... No sé si los está vendiendo y les está dejando utilidad. No, se está produciendo. Pero por kilos, es costal de... Yo veo un punto muy positivo del evento del 12 de abril de la gobernadora. Ah, mira que están las helenitas. A ver, ¿por qué no nos platica de qué se trata esta helenita? ¿Quién la creó para empezar? ¿Quién la inventó? Para empezar, mi mamá. Se llama doña Elena. Por eso se llama helenita. Es una masa... Es masa con chaya. Encima lleva frijolitos. Hay que mostrarlo. Carne molida. Un huevito estrellado. Tomate y quesito de... Un poquito. ¿Y cómo se le ocurrió? ¿No te contó? Pues de repente, o sea, por medio de los clientes igual que le comentaban. Y poco a poco dijo, no, pues voy a hacer esto. Y ya, se le ocurrió este... ¿Y es popular aquí en su certificado de poras? Sí, la verdad no... De hecho, tenemos gente que pasa de un sitio de playa o de chatumar. Y viene directo acá a comer la helenita. Y aparte, aparte de la helenita, ¿han hecho otro invento de platillo típico? La chayita, más o menos, la chayita. ¿Cómo es la chayita? Es igual, es como un salbuxo, lo que es comazo de chaya igual. Encima se le pone tomatito y queso de bola. Ah, pues... Sí, claro, trágueme una chayita, porque yo no le he probado a la chayita. ¿Tu nombre es? Yuri. Yuri. ¿Y tú eres la hija de Doña Elena? Yo soy la hija de Doña Elena. Y de Manuel. Y de Don Manuel. Manuel dijo que él había participado en la creación de esto, entonces hay que... Bueno, pues... Porque él compró los ingredientes. Pues bueno, esto fue el análisis en Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, con una helenita que vamos a comer ahorita. Bueno, espero que haya más, porque yo me voy a acabar de comer. Es cierto. Les comparto. Y vamos a pasar a la sección de la entrevista para concluir. Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, con Eliseo Baena Adame, con Ciano Martín Esquivel y un servidor, Jonathan Estrada. Para Chetumal, Quebec, Cancún Channel y Contra Fundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el municipio de José María Morelos. Esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo. Y aquí, desde Felipe Carrillo Puerto, adelantito de la presumida, en un rancho de nuestro invitado de hoy, Luis Hernán Carrillo Góngora. Ya, Luis, me lo grabé de memoria. Luis Hernán Carrillo Góngora es un, pues desde hace 30 años, un morelense, de buena cepa, canadero, agricultor también, originario de Peto, y pues obviamente alguien que es conocido aquí en la comunidad de José María Morelos. Usted sabe que nuestra mesa política, pues bueno, se dedica a ver precisamente el centro y sur del estado de Quintana Roo. Como siempre, mis compañeros y amigos, mis hermanos, Eliseo Baena Adame. Buenos días, buenos días. Un saludo. Ponciano Martín Esquivel. Buenos días. ¿Cómo se sienten aquí? La verdad, como dijéramos comúnmente, en nuestro lodo, sinceramente. Vean ustedes, amigos, es un paisaje hermoso, de verdad. Y sobre todo, aquí, ahora sí que el recibimiento que nos da nuestro gran amigo Luis. De verdad, Luis, te agradezco mucho en lo personal que hoy nos des la oportunidad de platicar contigo. Bueno, empresario exitoso, ganadero exitoso, lo he reconocido desde siempre en el estado de Quintana Roo, de verdad, de verdad. Y hoy por hoy, uno de los políticos en boga. ¿Tú cómo lo conociste, Ponciano? Pues la verdad es que, primero que nada, agradecerte, Luis, que nos hayas recibido acá en tu... Que tú ya habías estado aquí en este rancho, ¿verdad? Sí, yo hace muchos años trabajé en la Secretaría de la Reforma Agraria, y nuestro trabajo era en las comunidades de la región. En ese tiempo, eso era Carreo, Puerto y Morelos, nos correspondía atenderlo. Y aquí me tocó dormir en varias ocasiones, porque era un aserradero. El propietario, no sé si era el original, al que yo conocí era Don Pancho. El que tú conociste. Yo conocí, un señor grandote. Y era maderero, se dedicaba a la compra de madera. Qué buen café. Y de alguna manera, pues aquí pernoctábamos a veces. Había serradero acá, en Morelos estaba Don Humberto, Don Omar. Eso fue ahí hace poquito, Chano. No tiene ni 40 años. No tiene ni 40 años. Entonces, pues me da gusto estar de nuevo aquí en este lugar. ¿Cómo es tu vida aquí, Luis? Pues fíjense, primero, pues agradecerles mucho acá la invitación. Y aquí estén, pues muy contentos de que hoy estén acá conmigo, platicando, una plática amena, muy padre, la verdad. Gracias. Me gusta mucho la dinámica que han traído. Les he estado observando en varias ocasiones. Y la verdad, traen una dinámica muy bonita. Y hoy, pues es un placer que hayan pensado en sacar en su amigo Luis Carrillo y en el Rancho Antalucía. Claro, lo que pasa es que uno de nuestros propósitos, precisamente, en la mesa política Centro Maya Quintana Roo, es poder hacer que lugares como estos sean conocidos y que además se sepa en todo Quintana Roo y en el país y en el mundo lo que sucede, lo que acontece. Hay muchas ocasiones en las que los medios de comunicación nos perdemos mucho por los lugares urbanos y nos olvidamos de que hay comunidades como estas que necesita la gente de Quintana Roo, hablando de Quintana Roo específicamente, necesitan saber qué es lo que sucede. Personas como tú, por ejemplo, que eres conocido en el ámbito ganadero y empresarial, pero que la ciudadanía en general necesita conocer un poco más de ti. Claro, claro. Y sobre todo visibilizar este tipo de regiones del Estado. Casi siempre se habla de Cancún, de Playa del Carmen, de La Rillera. Y de acá se habla a veces cuando viene la gobernadora, el gobernador, o la feria de la primavera. Y yo creo que estas regiones le aportan mucho al Estado de Quintana Roo, sobre todo son el origen del Estado. Entonces aquí es en donde tenemos que procurar visibilizar este tipo de lugares y sobre todo de las actividades que realizan gente como Luis. Y hablamos precisamente hace un momento de una cuestión exitosa en el tema de la ganadería. Están viendo aquí ustedes, amigos, amigas. Algunos de los premios, ¿no? Los premios que... Algunos de los premios que has obtenido en la feria de Ximacuil aquí en Yucatán. Muy exitosa esa feria. Es la feria más importante de Yucatán, ¿no? De la península de Yucatán. De la península. ¿Qué has llevado a exponer allá, no? Sí, sí. Mira, yo creo que eso es el fruto del trabajo, de la pasión y de creerse en la vida que sí es posible lo que estás haciendo. Porque exactamente creer en uno mismo, porque... Pues decir, vamos a ir a esos niveles, pues... Algunas personas me dijeron, pues que está yo loco. ¿Qué vas a hacer allá contra todos los ganaderos? Todos los monstruos que ya tienen tabasqueños. Las ganaderías son por generaciones. Muchas ganaderías ya son de dos, de tres generaciones hasta él. Entonces ya meterse contra... Ya es algo muy planchado, muy trabajado, muy elaborado. Pero sin embargo, yo quiero que... Sí se puede, lo he demostrado. Exacto. Yo creo que todo es posible cuando nos lo proponemos, echándole ganas y todo. Y sí, aquí están los resultados. ¿Qué es lo que le hace falta a José María Morel? Mira, a José María Morel yo creo que le hace falta ya... Una renovación de fondo, desde la manera de pensar de los ciudadanos, más que nada, más que de los ciudadanos, de la gente que nos gobierna, para poder ir dándole forma y mejor a muchas cosas. Más crecimiento, ¿no? Más desarrollo. Más desarrollo al municipio. El municipio tiene muchas cosas todavía por detonar. Algunas estuvieron, algunas ya se perdieron. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en el municipio. Fíjate que esto que dice Luis es cierto. Morelos tuvo en el pasado una fama de ser el granero del Estado. Sí. De hecho, la feria de la primavera era... Creo que fue inclusive después de la de Chetumal. ¿De la expofer? El coferio de Chetumal. Corre Morelos ya empezó a diseñar su propia feria para exponer sus productos, exponer sus actividades. Y era coger al granero del Estado, porque supuestamente la vocación de estas zonas era productiva. Ahora ya no se habla mucho de ese término de ser el granero del Estado. No sé si la producción ha bajado, si las comunidades campesinas ya no producen. Ha caído mucho la producción en José María Morelos. Haciendo el comparativo con lo que mencionaba Ponciano Martín, de verdad que ha caído muchísimo. Las tierras, hoy por hoy, en la zona esta de Puerto Arturo, Candelaria, etcétera, creo que han bajado mucho su producción, ¿no? Es correcto. Ha decrecido definitivamente la producción. Ha venido de más a menos. Tanto en producción de campo, como lo que hablaba acá nuestro amigo, en cuestión de la feria. La feria llegó a ser una de las ferias, o la feria más importante, inclusive por encima de escoger la feria de la primavera de José María Morelos. Pero pues tristemente... Se tuvieron problemas esta vez para hacerla, ¿no? Porque no querían... Por el espacio. No dejaron los ejidatarios que se hicieran donde siempre se hacían, ¿no? Problemas de espacio. Sí, temas, temas allá internos de que... Pero eso habla de lo que decías hace un momento, de la correlación de los gobernantes con los ciudadanos. Capacidad política. La capacidad política de negociar, de hacer que las cosas se sigan produciendo y creciendo, ¿no? Porque tengo entendido que el presidente municipal tuvo un conflicto con los ejidatarios, que eran los propietarios de las tierras, donde se hacía normalmente la expo. Y esto generó un conflicto y un retraso para la misma realización de la feria, ¿no? Sí, es correcto. Hay temas allá internos que creo que todavía no han podido enlazar o subsanar por allá. Y ojalá que para el próximo año ya hayan logrado... Ahora, ¿qué se podría hacer para recuperar eso que ha decaído en agricultura, para que vuelva a ser lo que era antes o incluso mejor? Mira, el tema de los mecanizados, yo creo que hoy por hoy se han abandonado, creo que la mayoría, cuando teníamos unas producciones impresionantes acá en Morelos, y como bien dice acá, se conocía como el granero del sur. Hoy ha decrecido todo ese tema. Es echarle ganas, yo creo, que le pongan atención a esa zona. Yo creo que es recuperable, se puede, están las tierras, están los sistemas abandonados muchos, o echados a perder. Es gente muy productiva, totalmente productiva, que a veces nada más necesita un poquito de ayuda, un empujoncito para darle la vuelta. A veces la bola es el tratora y necesitamos llevarla tantito nada más para que agarre inercia y de ahí para adelante camina sola. ¿Consideras que ha faltado el apoyo del gobierno en turno? No hablemos del presente, sino de otras administraciones también. ¿Pero municipal, federal, estatal? Sí, de los tres ámbitos, porque hoy por hoy los dineros que se habían destinado a la producción del campo han bajado de manera considerable. Sí, definitivamente. El campo anteriormente era un poquito más cuidado, yo creo, era un poquito más atendido. Más dinámico, se movía solo. Más dinámico, hoy por hoy sí lo veo muy estancado totalmente, lo veo muy parado, no hay nada por ningún lado. ¿Pero no tiene que ver el hecho de que se echaba a perder mucha de la cosecha? ¿Porque no había venta, porque no había la manera de comercializarla? Sí, también ese problema lo tenemos en esta zona. Esta zona, por ejemplo, produce, y lo que produce, muchas veces aquí el coyotaje nos acaba. Y le digo nos acaba porque yo soy parte también de la producción de esta zona, por el tema del limón persa que tenemos acá en el rancho de Santa Lucía. Entonces, hay una diferencia de precios entre venderlo acá y venderlo en el subcap de 50 pesos en la caja. Entonces, si eso se lo echamos por las cantidades de cajas que manejamos, yo creo que es un ahorro ya muy importante que tendríamos si pudiéramos desplazarlo por acá o tuviéramos un mercado natural como el que tenemos de la zona centro, de la zona norte. Tenemos el mercado natural, nada más hay que buscarle, direccionar y poder lograr el limón. ¿Tú qué propondrías, si estuviera en tus manos, darle una solución? ¿Cómo harías, qué mecanismo implementarías para que se pudiera comercializar y no perder toda la cosecha que cuesta mucho trabajo tenerla? Yo creo que hay un tema muy importante que no hay que perder de vista, la comercialización de los productos. Y esto es, hablo de todo, en sandía, en maíz, en carne, en ganado, en limones, en todos los aspectos. Yo no he visto, por ejemplo, a ningún presidente municipal de José María Morelos, no he sabido que haya convocado en alguna ocasión a los hoteleros, por ejemplo, a la opción de hoteles del sur y norte de Quintana Roo, a la Coparmex, a todas esas cámaras empresariales. No he visto que las hayan convocado para reuniones entre el presidente y su secretario de Desarrollo, si es que tiene un secretario de Desarrollo Económico, y los agricultores y ganaderos de la zona, para, pues, obviamente, negociar, dispersar ese tema, comercialización, precios, en fin, todo lo conducente. Yo no he visto nunca que se haga algo de ese índole. Y esa negociación es fundamental. No le puedes dejar todo al Estado, ni le puedes dejar todo a la Federación. Es correcto. Yo creo que son temas, definitivamente, pueden ser temas muy municipales. Habría que hacer esos lazos. Lo que usted dice es muy cierto. Yo no lo he visto tampoco. Y creo que es un factor fundamental. Es un gran error, ¿no?, del gobierno municipal. Del gobierno no poder hacer eso. Yo veo que tenemos los mercados naturales. Los tenemos acá en casa. Y desgraciadamente no los estamos aprovechando. Pero estamos dejando que nuestros productores sean, pues, maltratados, porque somos maltratados, al final, cuando... Por los intermediarios. Por los intermediarios. Es que cada quien negocia por su parte. Sí, no le queda de otra. La entrevista que le hicimos a los de Capsico, que es de Chile Habanero. El grupo Capsico. El grupo Capsico. Bueno, ellos decían, ¿no?, pues, es que nosotros nos hemos reunido con algunos hoteleros. Les ofrecemos nuestro producto. Y, pues, definitivamente no podemos cumplir con la demanda. Pero tampoco podemos negociar que nos compren una parte a nosotros y otra parte al exterior en otros estados. Pero yo nunca escuché que ellos dijeran, pues, es que nos hemos reunido con el presidente municipal y el presidente municipal nos ha llevado a reunirnos con la Coparmex, con la asociación de hoteles. O sea, no hay ese vínculo que es obligatorio del gobierno municipal para el desarrollo del municipio. Y, pues, considerando que el municipio vive de eso prácticamente, ¿no? Se ha dejado solo al productor. Se ha dejado solo al productor. Creo que se han dedicado a otras cosas. Pero, pues, volviendo, ¿no? El tema del campo es súper importante. El tema de la seguridad alimentaria es súper importante. Incluso la gobernadora Mara Lezama ha instalado un programa de seguridad alimentaria, ¿no? La agencia de seguridad alimentaria, ¿no? Que pretende precisamente el apoyo a los productores, ¿no? Luis, ¿cómo ves? Es correcto. Nuestra gobernadora ha tratado ya de hacer ese tipo de cosas. Y en esa visión yo creo que está sanada de empezar a aterrizar. Estamos todavía lleva muy poco tiempo. Pero ya empezó con el tema de la salud, ¿no? Ajá, ya. Sí, el 12 de abril hizo un anuncio muy importante por allá. Vienen caravanas, vienen cosas. O sea, cosas que yo creo que en el municipio duele mucho hoy por hoy. Sí, de enlocadores. No hay más. O sea, no hay, no hay. El hospital está totalmente vacío. Hablando del de acá, de José María Moreno, no sé, o de otros lados. Pero sí le hace falta mucho. Y anunció algo muy importante por allá. Sí, esas caravanas de salud son las que van a solucionar allá. Y yo creo que también eso es lo que habría que empezar a remarcar mucho, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel que esperamos los ciudadanos de los gobiernos? Deben ser precisamente el enlace, el conducto entre la ciudadanía, los productores, los empresarios y la parte que consume todo eso que se produce, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí es fundamental de que lo que decía Jonathan, de que las autoridades en turno, ya sea municipal, estatal o federal, sirvan como bisagra. Ese enlace de combinar lo que aquí se está haciendo a donde debe ser su destino final. Porque no tiene caso que aquí produzca, se lo lleven a Oshkuzkab y de Oshkuzkab se lo llevan a la zona hotelera cuando de aquí pueden... Que nos lo regresen aquí. Claro, de eso pensé cuando comentaste hace rato y dijiste que se sientan y no alcanzan los volúmenes para poder surtirlos. Sí, definitivo. ¿Cómo creen ustedes que lo alcanza gente de Yucatán? Pues comprando y acopiando de diferentes lados. Que es exactamente lo mismo que podemos hacer acá. ¿Y cuál pasa con la miel? También lo podemos hacer. Igual pasa con la miel. Es una zona muy productora, pero todas se lo llevan allá y ellos lo distribuyen. Igual pasa con el ganado, el ganado, todo el ganado sale de acá y se va del mercado final en Yucatán, porque Yucatán tiene 10 pesos arriba el precio de kilos de animal, de estete, de todo. Luis, en el tema de ganadería, perdón, en el tema de ganadería en el estado, creo que estamos un poquito estancados, nos falta más apoyo, ¿no? Tú como productor, ¿cómo lo ves? Sí, no, definitivamente. Específicamente el tema de ganadería, hoy por hoy, sí anda bastante parado. De hecho, ya vi un tema por allá. Por ahí supe que tú estabas contemplado para estar en la parte administrativa y ayudar a los ganaderos del estado, precisamente por el éxito que tú has obtenido aquí en tu rancho, Santa Lucía. Sí, 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 pero ya a lo mejor próximamente vamos a estar. ¿Tú eres el Partido Verde? Pues ahí estamos. Estamos con el Partido Verde, es el color que nos ha acogido, nos ha abierto las puertas, definitivamente. No estás muy perdido, es el Partido de Mora, ¿eh? La verdad es que en algún momento cuando pensé o analicé los temas y dije, bueno, vamos a trabajar para llegar a... En el 21 lo intenté, incluso lo intenté por Morena, no se pudo. El partido nos abrió las puertas. Entonces, yo creo que nos agarró allá, este... Pero eres un hombre que... ¿qué le ha dado a José María Morelos? ¿Qué le hemos dado a José María Morelos? No, no, tú eres un hombre que... ¿qué le ha dado a José María Morelos? Digo, como para que dijeras, conozco, sé y puedo hacer algo más. Pues ya llevo 30 años acá en José María Morelos, creo que conozco bastante ya el tema del municipio. ¿Pero qué le has dado? Pues tengo una fuente de empleo acá bastante grande, en la fábrica, en las tiendas, en el tema agropecuario, en el tema ganadero. Entonces, creo que hemos... De una forma has contribuido. Hemos contribuido definitivamente con mucha mano de obra para Morelos. Además, eres muy inquieto, Luis, en el buen sentido de la palabra. Y déjame decirte por qué. El inquieto es muy bueno y en el malo. Se mete en los temas que a veces no te imaginas, ¿no? Él fue... te tocó coordinar la expo, la feria de la primavera aquí en José María Morelos, has estado en los temas deportivos también, porque yo he visto que has apoyado a mucha gente, ¿no? Hablando del deporte, has apoyado a mucha gente. Mira, definitivamente hay muchas cosas que a lo largo de mi vida y de mi tiempo que he estado acá en Morelos y todo, hemos hecho a veces inconscientemente, yo creo que hemos ayudado a muchísima gente, en muchos, y hay uno en especial que no me gusta decir porque fue algo muy... Eso es muy bueno, no decirlo. Nada más si vale, creo que la pena comentar que en pandemia, la verdad, le metimos muy fuerte al tema. Ahora sí, nos quitamos la camisa y nos pusimos a trabajar muy fuerte por la gente. Y, pues, eso es muy importante. Durante la pandemia, ¿regalaste parte de tu producción a la gente necesitada? Es correcto, de aquí del corral salieron bastantes animales que llevamos a regalar en diferentes poblados. ¿Carnes, limón? Carne mayormente preparábamos, las perolas grandes, las bailas de Chocolomo, ya le vamos ya listas, las hacíamos ya a las 5 o 6 de la mañana, no le decíamos nada, no le decíamos de Chocolomo. Y a regalar comida. Es muy bueno, ¿no? Porque el hecho de estar dentro del ánimo de la gente es a partir de ese tipo de acciones, ¿no? Claro. Y que no se vea esto como algo obligatorio, que lo haces con algún fin, ¿no? Cuando la gente necesitó, justo en ese momento estuviste ahí para apoyar. Fíjate, Liki, me ha tocado ver ahorita ya en mi andar y en mi caminar, y ya lo hacemos. De repente llego con alguna familia a conversar y todo, y yo, para ver si se une de alguna manera a nuestro proyecto, y ¿cómo no hacerlo? Tú me salvaste la vida. ¿Cómo? Te llevas a las sorpresas, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? No, 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 con Chocolomo. No, con los tanques de oxígeno. Ah, los tanques de oxígeno, sí, es verdad. Repartimos muchísimo, muchísimo. La verdad es que podríamos platicar todo el día con Luis. Y más si nos invitan algún pescadito de aquí. Antes tienes una vista preciosa. Aquí hay muy buen pescado. Fíjese, algo muy curioso pasó acá. ¿Tienes incubadora de pescado? No, no, no. Tenemos la laguna. Ah, hay una laguna aquí atrás. Ah, no, no sabía. Sí, mira, yo recuerdo todavía. Pero escucha esto y creo que vas a hablar de algo que te iba yo a preguntar. A ver, ¿qué será? No, no, no. No digo porque... Pues claro, porque hay una que no digo mucho porque van a decir que estamos locos. Exacto. Pero si de locos está yendo el planeta. Yo lo dije, Luis, yo lo dije en un comentario por ahí. Pero si sale de tu... ¿De qué te ves del tiburón? Exacto, exacto. Fíjese que en el 21, cuando vino la inundación... 2021. 2021 fue la inundación, ¿verdad? Que aquí, aquí cerquita, al lado, en Santa, varios ganaderos se inundó. Tanto que en lanchas tuvimos que entrar a la altura de los cables de comisión. Tengo videos donde entrábamos y teníamos que acostarnos en la lancha para poder cruzar abajito de los cables. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que fue el escurrimiento ese de agua que vino, sepa Dios de dónde. El chiste es que acá en la laguna llegó un tiburón martillo, como de un metro y... Así, más o menos, como de metro. Y patínate. ¿Se lo comieron? Sí, la persona que lo agarró allá. En mayo lo tuve acá, tomé fotos y todo, ya después ya se lo llevó y se lo comió. A ver si nos pasan las fotos para pasarse. Eso es algo que comenté y que, de verdad, me dijeron, estás loco. Entonces, en el 21, cuando hablamos del tema de andar recorriendo y todo, van a decir, no, pues este pie de publicidad está loco. Pero no, es verdad, un tiburón martillo. Y una... Varios, varios biólogos, amigos, amigos míos, les hablé, oye, y me dijeron, sí, muy interesante, digno de estudiarme, porque no es fácil. No, claro, que no. Creo que la más cercana, como a 200 kilómetros. De este lado, 200 kilómetros. Sí, y me explicaba el biólogo que es un animal que salió y ya las corrientes... Y variedad de pescado que jamás se había visto acá. Oye, pues tenemos que terminar la entrevista por cuestiones de tiempo. Antes de terminar, yo quisiera presentarte a un escritor maya. Ven para acá, Alfaro. Ven, no, espérate, pónganse. Ven para acá, mira, Alfaro... Si ustedes son los buenos... Déjame, te pongo el trópono. Alfaro Jan es escritor. Mucho gusto, Luis. Pásate, que es escritor. No, 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 no te sientes paradito. Vamos a pararlo. Ya vamos a despedir el programa. Te quiero presentar, Alfaro Jan. Alfaro Jan escribió recientemente un libro que acaba de presentar en Cancún, en Solidaridad, en Felipe Carrillo Puerto, obviamente. Se llama... Quintana Roo Cruzó. Historia oral de los mayas eternos indómitos. Lo agarramos de venida aquí a Carrillo Puerto. De Carrillo Puerto lo trajimos de venida así, de sorpresa. Y no trae libros. Pero... Sí, trae uno, trae uno. ¿Tres uno? Ya dijo. Ahorita le tomamos la foto para que conste que sí se lo regaló. Pero bueno, Alfaro. Muchas gracias, me siento bien con ustedes, ellos son mis amigos. Así que, pues aquí estamos ayudando, ayudándonos también. Estamos en el rancho Santa Lucía, en el municipio de José María Morelos, en también el corazón de la zona maya, con Luis Carrillo Góngora, y por supuesto, mis compañeros de siempre, Eliseo Baena, Conciano Martín Esquivel, y Alfaro Jan Canul, escritor. Y esperamos estar de nuevo a cuenta contigo, Luis, porque hay muchos temas todavía en la mesa. Sería un gusto y un placer volverles a recibir acá. Claro, por su casa, las puertas están abiertas, de verdad. Está muy bonito el rancho. Creo que si en algún momento llegaras a tener la responsabilidad de conducir los destinos de este municipio, Carrillo Puerto y Morelos siempre han estado hermanados. De hecho, Morelos fue delegación de Felipe Carrillo Puerto. Así es. Formamos parte de la misma problemática. Yo creo que hay que trabajar mucho el tema del Tren Maya y el aeropuerto, que también deben beneficiar aquí al municipio de José María Morelos. Definitivamente, porque nos queda cerca. El Tren Maya y el aeropuerto, y la apertura, la reserva de San Andereo. El impacto debe ser en esta zona. Sí, en la zona maya. Muy bien, pues bueno, gracias. Pues un gusto, un placer. Hasta pronto. Gracias. Gracias, muy bien. Mucho gusto.